Bueno, nos vamos a ir a Tucumán. Germán Alfaro es candidato, bueno, era un candidato hasta que se suspendieron las elecciones a vicegobernador de Juntos por el Cambio, actualmente intendente de San Miguel de Tucumán, la capital. ¿Qué tal, Alfaro? ¿Cómo le va? Buenos días, María, a vos y a toda tu audiencia y gracias por permitirme llegar al país. A ver, ustedes son los que hicieron la presentación ante la Corte, que es la que ahora frenó las elecciones. Una primera, a ver, ¿por qué hacen esta presentación? Porque, lice y llanamente, había una violación a nuestra Constitución, pero no tan solo lo que significa a la posibilidad de ser candidato a vicegobernador de Juan Mazur, sino también al adelantamiento de las elecciones. Esto, la verdad, que vino a ser una brisa de republicanismo, de democracia en nuestra provincia, y que comenzamos a terminar una etapa de padecimiento durante 25, 30 años, de que siempre nos gobernaron los mismos. Ah, pero espéreme un segundo, Alfaro, a ver, la Constitución establece un límite de dos mandatos consecutivos, ¿correcto? Exacto. Y Mazur fue dos mandatos vicegobernador de Alperovich, dos mandatos gobernador. Claro, y ahora quiere ser candidato a vicegobernador, lo cual, inmediato, en forma automática, convertiría esto en una posibilidad de una reelección indefinida, porque puede ser nuevamente vicegobernador, y para los próximos cuatro años puede nuevamente ser gobernador y después... Sí, suponiendo que lo votaran, pero antes que eso le quiero hacer esta pregunta, porque la discusión, evidentemente, es si la prohibición rige de manera igual si uno es vice o es gobernador. Entonces, Mazur dice, no, no puedo ser gobernador, pero sí puedo ser vice. Lo que no entiendo es si la prohibición rige ahora, antes, cuando fue vice de Alperovich y luego gobernador. No, porque la constitución establece que la reelección para... Tiene tanto el gobernador como el vicegobernador un solo periodo de reelección. Claro. Pero entonces, ¿cómo es que fue dos mandatos vice y después dos, inmediatamente pegados dos mandatos gobernador? Si ahora no puede ser vice. Porque solamente tiene un solo mandato de la categoría. O sea, la fórmula. La fórmula tiene solamente un periodo de reelección. Él fue dos veces vicegobernador y después dos veces gobernador. Claro. Y la fórmula tiene un periodo de reelección. Ahora, no podía volver a ser nuevamente vicegobernador. Claro. Pero yo lo que... El límite de la constitución tucumana que es dos mandatos consecutivos. Exacto. Ahora, si el criterio de que esos dos mandatos son para, independientemente si se es vice o gobernador, rige desde antes. ¿Por qué pudo antes hacer lo que ahora no puede hacer? Que es dos vice vice de Alperovich y después inmediatamente pegados dos gobernador. Y precisamente por eso, porque tiene un solo mandato, una sola posibilidad de reelección. Como vicegobernador tiene una sola posibilidad de reelección. Y como gobernador una sola posibilidad de reelección. Y ahí se termina. No que nuevamente puede ser vicegobernador. ¿Por qué? Porque ya entramos en una... Ah, ya le entendí. Ya le entendí. No es que nos rige, ya entendí. No es que no cuenta, sino que ya fue dos... Bueno, pero si tiene dos mandatos en el medio... Ah, pero como gobernador. Exacto. Ajá. Bien. O sea que esta es la situación por la cual ustedes dicen que no está habilitado para presentarse. Lo que no se entiende, Intendente, es por qué la Corte actúa cinco días antes de las elecciones. Bueno, los tiempos de la justicia no son nuestros tiempos. Acá nosotros las presentaciones que realizamos las venimos realizando desde el año pasado. Primeramente en la justicia provincial. Que no les dio la razón, entonces usted fue... Totalmente cooptada. Y bueno, no nos dio la razón a nosotros, no tan solo de esto, sino también sobre el tema del adelantamiento de las elecciones. Lo que nos obligó a nosotros a ir a la Corte de la Nación a pedir una acción de certeza declarativa y a pedir una cautelar sobre este hecho. Y ahora... Existió con la cautelar, suspende la elección y se inicia un proceso hasta tanto se decida lo de fondo. ¿El domingo no se vota nada en Tucumán o se votan otras categorías que no sean las de Inter? Ya resolvió la Junta Electoral, que es el mismo gobierno, porque la Junta Electoral está integrada por ex funcionarios del gobierno provincial, de que no se vota nada. No se vota nada. Claro, nosotros habíamos pedido que se voten las otras categorías porque la cautelar solamente tiene referencia a lo que significa el gobernador y el vicegobernador. Bien, o sea, pero no se vota nada, entonces el domingo hasta nuevo aviso. No, a diferencia de lo que es San Juan. Bien, San Juan sí vota igual, pero no la categoría gobernador. Exacto. Bien, Germán Alfaro, Intendente de San Miguel de Tucumán, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. 7 y 38 de la mañana. Bueno, y sigue la Fer Pagano, la salida de la periodista de Grupo América, que fue conflictiva, que dijo que la habían censurado por tema masa. Sí, Marcela Pagano, bueno, que fue desvinculada de A24.